Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos barquillos o conos de helado sin gluten y los vamos a preparar de forma bien sencilla y con ingredientes al alcance de cualquiera y lo mejor de todo es que no necesitamos barquillera porque los vamos a preparar únicamente con ayuda de una sartén una espátula de cocina y un cono para darles forma que podemos hacer nosotros mismos simplemente enrollando unas hojas y cubriendo con papel aluminio comenzamos mezclando el agua caliente pero no hirviendo con la matequilla a temperatura ambiente deben estar así a esta temperatura para conseguir que emulsionen removemos bien con un tenedor y una añadimos el azúcar si fuésemos a añadir esencia de vainilla o azúcar vainillado lo haríamos también en este momento una vez que se ha integrado añadimos el huevo os decía que el agua debe estar caliente pero no en exceso porque si no cuando añadamos el huevo se nos va a cuajar seguimos removiendo bien hasta tener una mezcla homogénea y en ese momento vamos añadiendo el almidón a cucharadas y removiendo bien para deshacer cualquier grumo que se hubiese podido formar una vez que tenemos una mezcla homogénea y sin grumos comenzamos a calentar una sartén antiadherente a fuego medio antes de añadir masa la removemos siempre para evitar que el almidón se deposite en el fondo una vez que la sartén está caliente añadimos una cantidad mínima de masa la justa para cubrir el fondo de la sartén ya que cuanto más finos sean nuestros barquillos más crujientes quedarán damos forma con una cuchara extendemos bien la masa y solamente si vemos que quedan partes mucho más finas añadimos un poquito más de masa y seguimos extendiendo una vez que el barquillo ha cuajado podemos remetir las puntillas o bordecitos hacia adentro para que la forma quede más redondita y una vez que veamos que se empieza a dorar le damos la vuelta os digo una cosa más blanquitos quedan más bonitos pero si están un poquito más dorados quedan más crujientes y aguanta también crujientes más días vais a ver que mientras que está en la sartén tiene la consistencia prácticamente de un crepe pero en el momento que quedan fríos endurecen rápidamente así que en el momento que veáis que se ha dorado por la otra cara lo sacáis a un paño limpio y rápidamente le dais forma con vuestro cono os aviso que la masa quema mucho si no tenéis las manos acostumbradas ayudaos de una servilleta o paño para darles forma dejad siempre el cierre hacia abajo para que no se os abran y dejáis así con el cono puesto hasta que enfríen y vais mientras tanto preparando el resto de los cucuruchos añadís como decía la masa finita siempre extendéis con la cuchara y le dais una forma bonita esperáis a que cuaje como os decía lo podéis tostar a vuestro gusto pero cuanto más tostaditos más crujientes quedan después y fijaos cómo quedan cuando se enfrían de una oblea que parecía un crepe blandurrio fijaos que barquillos más bonitos nos han quedado y lo mejor de todo vais a ver cómo crujen ya veréis convencidos de que queda crujiente pues ya habéis visto en un momento y sin necesidad de barquillera hemos preparado unos conos para helado fabulosos así que espero que este verano nadie se quede sin un buen helado en su cono para helado sin gluten un saludo a todos